Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En este vídeo de C en Español vamos a continuar viendo las sentencias cíclicas, donde veremos el ciclo do while y el ciclo for. En nuestro caso simplemente vamos a ver varios ejemplos y su sintaxis. Si queréis conocer o saber lo que es un ciclo, pues os recomiendo que veáis los vídeos sobre ciclos que he hecho en el curso de programación en Pascal. Entonces simplemente lo que nos permite hacer un ciclo es ejecutar un conjunto de instrucciones un número n de veces. Entonces pues vamos a ver un ejemplo del do while y la sintaxis es la siguiente do entre llaves un conjunto de acciones, una o más, y do while entre paréntesis una condición y cerramos con punto y coma. Las llaves son necesarias siempre y cuando tengamos dos o más instrucciones, aunque es recomendable que siempre las utilicemos, porque si por ejemplo necesitamos corregir un código y necesitamos insertar más de una instrucción, pues ya tendremos que poner llaves. Entonces lo más cómodo es siempre utilizar llaves. Entonces vamos a ver el típico ejemplo de mostrar los 10 primeros números, es decir, con una simple instrucción vamos a mostrar los 10 primeros números naturales. Para ello vamos a utilizar una variable que denominaremos generalmente variable de control. En este caso le voy a llamar n, le podría llamar cualquier otro nombre. Y la vamos a iniciar con el valor, por ejemplo, 1. Bien, entonces aquí vamos a hacer hacer algo, mientras que una condición. Entonces yo lo que quiero mostrar son los 10 primeros números naturales, es decir, desde el 1 hasta el 10. Entonces yo voy a mostrar, voy a hacer lo siguiente, printf, porcentaje d, es decir, muestro un número entero con salto de línea. Y como segundo argumento de esta función le voy a pasar n. n más más. De esta manera lo que hago es utilizar su valor n y además luego incrementarlo. Entonces n aquí ya varía. Podría ser también mostrar aquí n y luego hacer un n más más o n más igual a 1. Pero bueno, como tengo ya el operador de postincremento, lo que hago es utilizarlo n más más de tal manera que se mostrará n y luego se sumará. Entonces aquí n vale 1, entra en el ciclo y luego se muestra n y se suma. Entonces como va incrementando, va a ir desde 1, incrementando hasta el infinito. Entonces como solo queremos mostrar los 10 primeros números, hacemos que pare n. Entonces realizar ese conjunto de acciones, mientras que n sea menor o igual que 10. Como veis es simplemente lógica. Y de esta manera, pues, como veis por pantalla mostramos los 10 primeros números con saltos de línea. Y como veis son enteros. Si utilizamos este código de la misma manera, pero sin llaves, pues va a funcionar. Porque es únicamente una instrucción y por lo tanto podemos utilizar esta sintaxis en llaves. Como ocurre en los ifs, en el for, etc. Bien, entonces hemos visto las sintaxis del do while, do, acciones, while, condición. Es un estilo repitantil, pero la condición es inversa. Es realizar mientras que no realizar hasta que. Bien, entonces hemos visto el do while y ahora vamos a ver el for. En el for podemos declarar la variable de control dentro del propio for, pero dependiendo del c que utilicemos. Por ejemplo en java ya podemos, en c++ también podemos declarar la variable de control dentro del for, pero nosotros en este c lo vamos a declarar fuera. Entonces ahora haremos for i. Vamos a tener aquí tres expresiones, exp1, exp separadas por punto y coma y exp3. Y entre llaves va a ir un conjunto de acciones. O si no ponemos llaves, pues va a ir una única instrucción. Bien, entonces vamos a utilizar una variable de control llamada i y vamos ahora a colocar un ejemplo con las tres expresiones y ver que significa cada una de ellas. Entonces aquí lo que hacemos es inicializar la variable de control, es decir, darle un valor. Por ejemplo, i igual a 1. Vamos a poner el mismo ejemplo que antes. Igual a 1 y ahora aquí va a ser una condición, va a haber una condición. Y aquí una modificación de la variable de control. Entonces nosotros, como vamos a mostrar los números del 1 al 10, pues vamos a modificar la variable de control que hemos denominado i y que generalmente lo haremos con ciclos for. Y ahora una condición, es decir, que i sea menor o igual que 10. Como veis es muy parecido al do while. Entonces ahora aquí haremos un printf de porcentaje de barra n. Y mostramos i. Y como veis aquí ya no pongo i más más porque ya lo incremento en el propio for. Aquí nos falta un punto y coma. Entonces ahora compilo y ejecuto. Como veis tenemos la misma salida que antes. Y si utilizo el for sin las llaves, porque únicamente estoy utilizando una instrucción, pues evidentemente va a funcionar de la misma manera. Vamos a obtener el mismo resultado. Entonces como visteis, el do while era do, acciones, while una condición. Y el for rest, una inicialización de la variable de control, seguidamente de una condición. Y por último una modificación de la variable de control. Como veis esto se parece mucho al do while. Ahora en mi curso de Pascal, en Pascal simplemente lo que hacemos es ir desde un punto hasta otro. Pero aquí podemos también establecer condiciones. Entonces con esta sintaxis, imaginaos que nosotros ya, esto está referido a aquellos que saben estructura de datos. Imaginaos que tenemos una lista. Vamos a llamar lista l. Y entonces ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos hacer declarar i en vez de llamarle. Vamos a poner por ejemplo, por ejemplo, pnodo, un puntero a un nodo. Y le vamos a llamar id, por ejemplo id. Y ahora vamos a decir que id es igual a primera de la lista l. Imaginaos que primera es una función que nos devuelve a la primera posición a la lista. A la cabeza de la lista. id es un puntero a un nodo. Entonces lo que hacemos es que id apunte a la primera posición. Y ahora mientras que id sea distinto de nulo, lo ponemos de esta manera, distinto de nul. Y aquí lo que hacemos es incrementar id. Es decir, movernos a la siguiente posición. Luego haremos un siguiente de id. De tal manera que, bueno, esto lo que tenemos que hacer es id igual a siguiente de id. De tal manera que id va a tomar la siguiente posición en la lista. De esta manera lo que hacemos es recorrer una lista. Ya puede ser implementado como un array o a través de punteros y extracts o nodos. Entonces este código evidentemente no va a funcionar porque no tengo la lista ni nada. Pero esta es una manera de recorrer una lista con el for sin utilizar un dual. Porque en Pascal no podíamos realizar un for para recorrer una lista de esta manera. Entonces con el for en c sí que podemos. Entonces aquí lo que hacemos es inicializamos la variable control a la primera posición de la lista. Luego mientras que el iterador, el puntero a un nodo sea distinto de nulo. Es decir, que tenga una posición válida en la lista. Pues continúa ejecutando el código. Y como incremento o como modificación de la variable de control. Es hacer que el puntero que apunta a un nodo vaya al siguiente en cada iteración. De tal manera que recorremos la lista. Dado que es una estructura de datos homogénea y lineal. Bien, pues hemos visto ya. Como funcionan los ciclos de while y for. Hemos visto su sintasis. Y ahora lo que queda es que. Los que no sepáis lo que son los ciclos. Pues que practiquéis. Y los que ya sepáis lo que es un ciclo. Pues ya conocéis la sintasis. Y simplemente es utilizarla. Bien, pues esto ha sido todo por este tutorial. Suscribíos al canal si queréis seguir viendo este curso de programación en C. Dadle like a este vídeo si os ha gustado. Y agregad a favoritos para verlo más fácilmente. Con esto me despido y nos vemos ya en el próximo tutorial.